Hola amigos, muy buenas, mi nombre es Pablo Martínez A este ya lo conocéis Y bueno, hoy quiero hacer un vídeo extraño o diferente Vale, pues un poquito en honor al día que soy Y a la gente que no puede celebrar el día que soy Día 1 de mayo, día supuestamente del trabajador, día del trabajo Un día que para los que habitamos este país, España, un poquito cachondeo Camino en los 6 millones de parados Bueno, pues un poquito cachondeo, pero bien, no las vamos a poner así ¿Quiero comentar o quiero... comentamos, ¿no? ¿Qué? Bueno, bueno Bueno, como iba a decir, quiero aprovechar para pediros un poquito de apoyo Para ayudaros y ayudar también al canal, ¿no? Creo que a través de este canal se ofrece una buena oportunidad de formación profesional El tema de las redes, de los sistemas informáticos Creo que es una profesión El tema de la administración de sistemas y de redes Que tiene una buena proyección a corto, a medio E indudablemente a largo plazo Y bueno, creo que a través de este canal se puede Decir que se presta un buen servicio Social, ¿no? De forma totalmente gratuita Porque sí es cierto que podéis Contribuir Económicamente Con el proyecto, pero no es imprescindible Que quiero acceder a la información Tiene toda la información De forma totalmente gratuita ¿De acuerdo? A través de este canal de YouTube Más de 300 vídeos A través del blog Más de 1.000 artículos Y bueno, todos los comentarios y videos que queráis plantear Lo podéis plantear Por esto quiero pediros un poquito de ayuda Para que difundáis este proyecto A través de la red De las redes sociales Bueno, los sitios por los que vayáis moviéndonos vosotros Para toda esta gente que Bueno, esta gente que veáis vosotros Que sabe informática Que controla bastante el tema Y que penséis que es interesante Que se puedan especializar En el rollo este de los servidores y tal Y bueno, también Si alguien Aquí de la zona de Valencia Dispone de infraestructuras, etcétera Para Realizar algún tipo de curso, etcétera Pues bueno, yo también me estoy buscando Me estoy ofreciendo Pues para realizar cursos profesionales Para profesionales Y para la gente que está en el paro, etcétera Pues de un poquito de introducción Y de reciclaje En el tema de la informática Empecé a hacerse un poquito en el tema De los servidores Y de ampliar Un poquito las expectativas Tanto de trabajo Como de Bueno, pues de En el sector profesional Y bueno Así de buen rollo Con este colega Que tenemos aquí Espero que tengáis un buen día Del trabajo Espero que esta semanita Pues todos estos que como yo Que se levantan por la mañana Que no saben dónde Dónde pegar ¿No? El palo O dónde tirar la piedra Para ver si consigan alguna chapuzilla Para llevar algo del único a casa Espero que tengan mucho éxito esta semana Y espero que a través de este vlog Bueno, pues estoy ofreciendo Un buen servicio a todos Que no me quiero enrollar más Que Que tengáis un buen día Día 1 de mayo Y que Ojalá el día 1 de mayo De la año que viene Seamos la mitad O menos de la mitad De los que estamos en el paro Y que Pues podamos Ser menos dependientes De los demás Muchas gracias Espero que os haya gustado el vídeo Y que Como os lo he dicho Que propagéis Y que ayudéis A difundir esta información Por la red ¿Vale? Que sin duda Le va a servir de gran ayuda A mucha A mucha gente Para Para ampliar sus capacidades De profesionales Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Como digo siempre Hasta luego